Estamos con Jerry Vina, Jerry, felicitaciones, gran triunfo este, el único periodo de jugar. Hola, buenas tardes. Agradecido con Dios por la victoria, la gloria y la honra sea para él. Fue difícil, nadie dijo que iba a ser fácil, ahora a trabajar y seguir así, pensar ya en el partido que se viene, en el plan que tenemos. Pocas veces que atacó Bolivia, muy segura la defensa. Sí, claro, no podíamos dar ventaja, teníamos que estar 100% concentrados. Sabíamos que si dábamos alguna ventaja a Martín, es muy peligroso, lo veníamos analizando. Y bueno, agradecido con Dios porque sacamos el arco en cero, fuimos sólidos atrás y ahora seguir trabajando. Muchas gracias. Jerry Vina, defensa colombiano.